... Atención rockeros, la banda de rock Camino de Tierra... ...representante magallánico en la próxima versión... ...del Rocódromo en Valparaíso 2018... ...vuelve a los escenarios... ...esta vez se presentará la denominada Nueva Tocatarrara... ...espectáculo en el cual la agrupación mostrará... ...lo mejor de su repertorio... ...Camino de Tierra en versión Tocatarrara... ...se presentará este sábado 15 de julio... ...a partir de las 23 horas, en El Bondegón... ...ubicado en Waldo Seguel, 670 Punta Arenas... ...la entrada tiene un valor de 2.000 pesos... ...desde las 23 horas y a partir de las 0 horas... ...de 3.000 pesos. De Norte a Sur, se titula la muestra pictórica... ...del artista visual Catalina Flaño... ...la exposición, que representa un recorrido... ...por el paisaje de Magallanes, incluye 18 piezas... ...y está marcada por los colores... ...y la luz típicos de la estación de otoño... ...Norte a Sur se encuentra en exhibición... ...hasta el 29 de julio, en Sala Tierra del Fuego... ...del Hotel Casino Dreams... ...ubicado en O'Higgins, 1235 Punta Arenas... ...es de acceso liberado. El trabajo creativo de niñas, niños, jóvenes y adultos... ...que han participado en los talleres de artes visuales... ...de la Casa Sur del Arte... ...se encuentra en exhibición... ...en la exposición El Encanto de Crear... ...esta muestra se efectúa en el marco... ...del aniversario número 22... ...del establecimiento dedicado... ...de la educación artística. El Encanto de Crear se encuentra en exhibición... ...hasta el 28 de julio... ...en Casa Sur del Arte... ...ubicado en Avenida Colón, 1027 en Punta Arenas. El acceso es liberado. Veinte obras en pequeño formato... ...incluye la exposición La Persistencia del Asombro... ...del artista María Paz Escandón. Estas piezas son el resultado de intervenciones... ...recortes, dibujos y objetos... ...que representan emociones y búsquedas de la autora. María Paz Escandón estudió artes plásticas... ...convención en pintura a la Universidad de Chile... ...y ha dedicado gran parte de su trabajo... ...al diseño y la ilustración. La Persistencia del Asombro... ...se encuentra en exhibición hasta el 30 de julio... ...en Casa La Porfía... ...ubicado en Errazuris, 928 en Punta Arenas. El acceso es gratuito. Tiene ansiedad nada más. Queremos actuar rápido. Llegó el momento de actuar. Si te gusta el teatro y eres parte de una compañía en tu colegio... ...inscríbete y participa en la tercera versión... ...de la Muestra Regional de Teatro Estudiantil. El certamen orientado a establecimientos educacionales... ...de enseñanza básica y media... ...se realizará en octubre próximo. Informaciones e inscripciones al correo electrónico... ...patricia.martínez.gob.cl Un espacio tremendamente importante este de la muestra. ¿Quieres conocer más actividades artístico-culturales de la región? Entonces síguenos en las redes sociales... ...Cultura Magallanes, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.